Compá Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a... Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón, te cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su sentorita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música 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 Me queda un por ciento Música Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una, una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me han dado los mensajes Siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Quizás te hice un favor Cuando me pide tu lado Borracho viendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decirte que me quedan por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una, una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti Borracho tú y te me metí Baby, ya yo sé que a ti te va bien Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Agándome Las morritas Seteándome Que dónde la pedo hoy Pero me quedo un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Salgo perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner Y el compa va a poner Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el vez montate Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Versos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo le di en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te morías muy bien, muy bien Y siempre no hay dolor de Chanel Estamos mil grados paringue Está buena y le cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Dos de amigas completan la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá, loca ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fuga, si te de estelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En mi cuarto la azotea y en mi cama Nena, creo que te llaman Tanto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, mami Desafáñate, lo calo en pa' pa' aquí Mi cuerpo moja, tu estés sabe, nervios, monta aquí Que lo que, mi bebé, me me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por deboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión, culpe, y el yo es el remix Hoy es el remix de la barra de la barra de la barra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.